Hola, estamos en el segundo vídeo de video respuestas y no sé cuántas quedan, así que vamos para allá. 10 minutos. Javier Farías, ¿cómo has hecho para conseguir la pistola Block 17? Pues fui a una armería que hay en Valencia y la compré, había muchísimos modelos, es de Airsoft, es que no tienes más que pagarla y punto, es que no hay problema. Arcángel Luna, ¿tienes un proyecto pero muy ambicioso que no has podido realizar? Hombre, sí, pero bueno, también soy bastante realista, entonces el... ahora decir, no, quiero hacer, yo qué sé, ser el mejor youtuber del mundo, soy realista y nunca lo voy a llegar a hacer, simplemente pues dejo que vayan pasando las cosas y por ahora me gustan como van, así que no. Jerónimo Mauri, ¿te gusta Walking Dead? Sí, mucho. Nicolás Arias, ¿cómo conseguiste a tu gato Fígaro? Eh, pues en un anuncio que reglaban gatitos y nada, fuimos a verlos, había muchos gatitos que habían nacido y cogimos el más blanquito y ahí está, Fígaro. Antonio González, ¿tendrás pensado hacer un canal de Giga Gameplays? No tengo tiempo para ello, ya lo dije en otro vídeo. Pato Torres, ¿cómo sabes todas estas cosas? Eh, no sé, tampoco pienso que sepa más que otras personas, simplemente yo las hago, pero estoy seguro que muchos de vosotros las podéis hacer igual, solo que a lo mejor no os atrevéis a hacerlas. Max Samson, ¿sabes hacer tortellinis? No, pero sé, no sé, sé más o menos cómo se podrían hacer, pero no los he hecho. Giancarlos, ¿cuál fue tu primer vídeo? Creo que fue la, bueno, al menos de estos canales en Giga Running, fue una intro que hice, pero en Giga Videos una pistola de pinzas que hice. Alan Gael, ¿tienes algún calzón rosado? No, rojo sí, porque es tradición en Nochevieja llevar ropa interior roja, pero rosa no. Martín Alonso, ¿cuál es tu segundo hobby? Correr, bueno, podría, es que no, entre internet y correr, primero o segundo, segundo o primero. Juan, ¿te animarías a enseñarnos cómo hacer un logo con el que tú tienes de llegavídeos? Sí, pero sí, sí, podría enseñaros en Photoshop, no hay más. Dani Gutiérrez, ¿me dejarías entrevistarte para un vídeo de mi página? Bueno, sí, supongo que sí, no sé en qué consistirá, pero bueno, tengo un trato conmigo, por ejemplo, en, no sé cómo decirte, en el correo, por ejemplo, en llegavídeos.com, me envías ahí, pues, de qué trata y ya veremos. Felipe Estupiñán, ¿cuánto lleva Fígaro contigo? No he llegado a un año. Diego Jair, ¿cómo se te ocurrió empezar en el canal? Pues quería hacer algo y veía que había muchos youtubers y, bueno, pues uno más. Juan Mollinger, ¿qué te gustan más, las armas, los experimentos o la supervivencia? Pues, diría que los experimentos. Rodrigo Terres, me encantan tus armas y quiero saber en qué ciudad vives. Gracias, en Valencia. Ramírez Samuel, ¿has viajado a México? No, pero me gustaría viajar. Wicho Wicho, ¿cuál fue tu primer vídeo y cuándo fue? En septiembre del 2012 y fue la pistola de pinzas. Ramírez Samuel, ¿por qué el nombre de Gato Fígaro? Porque a mi hija le gusta el cuento de Pinocho y Pinocho tiene un gatito que se llama Fígaro, pues, Gato Fígaro. Juan Ignacio, ¿cuál es el experimento más peligroso que has hecho? El de los huevos de salfumán que explotan porque se lió parda aquí en el salón. Vamos, tú no sabes cómo deje esto. El de los huevos explosivos. Dilan Calero, ¿cómo se te ocurrió lo de la patata Pou? Pues, un compañero, un compañero vuestro, bueno, un compañero aquí del canal, me puso en un comentario que en vez de en papel o cartón tirar flechas o eso, que podía poner fruta, patatas, manzanas, porque así se vería realmente la potencia del arma. Y, bueno, simplemente fue un consejo que me dieron y lo adopté. No sé quién fue, pero desde ya lo agradezco porque, bueno, se ha convertido ahí como en una cosa especial del canal. Eric Ledesma, ¿probaste la red de supervivencia? No, la tengo guardada porque estoy esperando ahora esta primavera en hacer una excursión ahí al campo y montar una trampa. La tengo guardada. Aladín Auditore, ¿podrías hacer alguna arma que causara gran daño a la patata Pou? Sí, podría, pero no la puedo hacer porque YouTube tiene unas políticas un poco estrictas a lo que se puede subir. O sea, no puedo hacer cosas muy potentes. Perdón, me he perdido. Jorge Arturo, ¿cómo aprendiste tantos experimentos y hacer armas caseras? Lo dicho, no es que sepa más que nadie. Simplemente, pues, si algo te gusta, pues te vas informando y una cosa te lleva a la otra. Al final, pues, acumula bastante información y experiencia y, bueno, pues eres capaz de hacer cosas un poquito distintas a lo que hace la gente. Gonzalo Navarro, ¿aparte de YouTube, en qué más trabajas? Trabajo, pues, una empresa que es como electrónico y, lo dicho, redes informáticas y, bueno, cosas así, pero electrónico industrial. Iván Chaybetich, ¿cuál es tu canal favorito? Tengo muchos canales favoritos, pero, bueno, no los voy a citar, pero, bueno, en los laterales de mis canales los podéis ver. Son los que más me gustan. Olmo Sánchez, ¿estás contento con los resultados de tu canal? Sí, muchísimo. No pensaba que iba a ir la cosa tan bien. Alex Cardozo, ¿cuáles son tus metas para llegar a vídeos? No pongo límites. A donde llegue. Jorge Rafael, ¿tienes hijos? Sí, dos. Aldo Rodríguez, ¿qué es lo más importante para ti? Salud, dinero y amor. Omar Cruz, ¿cuánto tiempo te tardas en pensar un nuevo proyecto? Pues lo dicho, días. Nacho Galtes, ¿cómo se te ocurrió tener cuatro canales? Ya lo expliqué antes. YouTube me metió dos strikes y una cosa lleva a la otra. Al final tuve que tener tantos canales. Miguel Pavón, ¿qué música te gusta? Poca. Realmente en la radio pongo gente que habla, porque la música me agobia un poco ya. Ángel Ernesto, ¿por qué tienes un gato? Porque mis hijos querían una mascota y bueno, a mí me gustan entre todos los gatos, o sea, entre todas las mascotas los gatos, porque los pequeños no les dura nada. Y un gato, por eso de un gato, un regalo. Fue un regalo de cumpleaños a mis hijos. Alex Heldin, ¿te sientes feliz dejando sin familia a un montón de patatas? Bueno, no me siento feliz, pero tampoco me quita el sueño. Hay muchas patatas. Franco Maestriani, ¿cuántos años tiene Figaro? No llega un año. Fernie Molina, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? Fluyen, fluyen. Además tengo que pensarlas, porque si no, ¿qué subo? Enrique Jaoming, ¿desde qué edad aprendiste a hacer las armas? Es que una cosa lleva a la otra. Uno nace, va cogiendo experiencia y acabas haciéndolas. Cristian Castro, ¿por qué te gustan tanto las armas? Pues mira, siempre me han gustado. ¿A quién no le gustan las armas? Me refiero a, no sé, a los chicos les gusta jugar al fútbol, las armas, tirar piedras, pues bueno, me gustan las armas, como a miles de hombres. Iván Domínguez, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista el arma que mejor te ha quedado? El lanzagranadas que hice con The Survivor Spanish en el reto, creo. Jero Derito, ¿me haces tuyo? ¿Cómo es? ¿Te adopto algo? No sé. Jason Alviar, espero que te salga. ¿Tomaste algún curso de manualidades? No. Valentín Benítez, ¿con cuál de tus armas caseras te quedan? Con muy pocas. Realmente casi todas las destrozo para hacer nuevas, bueno, las reciclo o las tiro directamente porque no me caben en casa. Además, con los niños por aquí rondando no quiero tener cosas peligrosas. Juan Sebastián, ¿cuál crees que ha sido tu mejor vídeo? No lo sé. No lo sé, yo creo que son todos muy buenos. Inu Ya Sha, ¿qué haces con tus armas cuando las haces? Pues las reciclo o las tiro directamente. Lula Abril, ¿qué te ha motivado a hacer todo esto de las armas y los experimentos? Pues es que respecto a ya, una cosa lleva a la otra, te metes en internet, abres un blog, luego abres un canal de YouTube, empieza a haber gente que hace cosas que te gustan y bueno, intentas hacer lo que ellos hacen y acabas pues haciendo unos canales. Dani Armas Caseras, ¿cuál es tu arma más poderosa que has hecho? Pues posiblemente sea la pistola de Darro, fue una de las primeras y bueno, la verdad es que tiene bastante fuerza. Joao Kendal, ¿tú crees que te retirarías de YouTube? Algún día, esto no va a ser eterno, pero ni yo ni ninguno de los youtubers. Cumplió el tiempo, así que el vídeo 2 ha terminado, si queréis ver el vídeo 1, pues pincháis aquí, si queréis ver el vídeo 3, pincháis aquí. Hasta luego compañeros.